A ver de quién eran unos chindilitos que andan ahí, babo. A ver, en Fellito. Ah, Fellito. ¡Pedame, chisar! ¡Ay! Vaya. ¡Ay, ay! ¡Ay, déjalo, asegúrate que está en el cuarto! ¡Está abierto, ahí está! ¡Déjala, pues! Pero no te vas a bañar, mauríjolo, hazlo con panillas. ¡Déjalo! ¡Gracias, mamis! ¡Qué bueno quedando esta camisa, que no sé por qué era, te voy a contar! ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! ¡Es cierto que este churutillo tengo que levantar! Yo tengo unas camisitas bien viejitas, pues. De estas blancas, así. ¡Ajá! ¡A mí me gustan! Pero a veces le rompen a uno del sohaco. ¡Pollito! ¡Qué dijo! ¡Ay, mira yo! ¡Me vine a Chuña! ¿Dónde se va a ir? ¡Uy, Dios mío, me voy a ir! ¡Qué pierna! ¡Uy! Es que a mí me encanta, yo cuando era joven, cuando estaba con mi mamá, yo solo a Chuña andaba. Pero yo cuando estuve a la ira y arriba, yo a Chuña andaba. ¡Mira, bebo! Yo guarde. Yo guarde. ¿Creo que es la edad? Yo guarde, mamita. Dime, gente. Siempre que yo voy a usar, te voy a contar el secreto de esta bolsa. ¡Ajá! Que las tres ventajas yo miro en la bolsa. Y yo se la llevo a las tres ventajas. ¡Ajá! ¿Por qué? Porque te voy a contar. Mirado, te voy a contar. Aquí voy. Este lado, yo digo que es donde yo vengo al río, ¿verdad? ¡Ajá! Pero yo no tengo ni una piedra aquí, porque yo soy bien débil para poner piedra. Entonces, y siempre que venía, yo miraba una bolsita así de detergente, de mejilla. ¡Ajá! Entonces, yo una vez que vine, ya vienes, ya metes. Yo dejé esta bolsita aquí. Y la... ¡Ay! Yo le voy a mandar un saludo a todos que vienen a lavar aquí. Yo les agradezco mucho. Porque, ¡ay! Yo sé que cuando ya esté llena, yo me la voy a llevar para allá, para llevar a la basura. ¡Ajá! Ah, pero aquí coño todas las bolsitas, mirá. Y baja la otra gente y no se la llevo. ¡Ajá! ¡Ajá! Y ya fue... Y no hay... No hay agua de agua en acá. No. Está perro esto, está serio. Amado del cielo decimos. Y no sabemos, hoy traigo ya guay pensando que yo destiloso traía la cabeza. Ay señor. Pero le digo que le da. Si me viene es chulla. Pero le digo que le da. La edad ya, ya, ya. Ya le está afectando. Ya la edad ya está jugando conmigo. Ay. 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 Ya es la edad. ¿No ves que ya está afectando como que ya pasa el invierno? Si, así se mira. Ahí se ve, pero no ha pasado el invierno. Me viene un poquito acá. Cuando el río está fuerte no podemos mirar más viejas. Abraza lo que se ve. Hay muchas las cucharejas de los perros enojan. Se va a venir que no las cucharejas tanto. Buenas. Sí, me oye que digo buenas, pero bueno. Pero se dijo buenas. Las cuchuantes todos, que no les saluden. No hay que contestar, pues hay que abrir. Claro que yes. Aquí es que yo no sé. Yo no sé decir con las piedras, pero las bolsitas allí me las ponen. Así que un aplauso para todas estas mujeres que vienen aquí. ¡Uh, uh, uh! Los aplausos de la Margarita. Mira. ¡Uh, uh, uh! ¡Hazelmo! Dime, me aplausos. Ahí está. Eso. Decía, decía mi mamá o mi abuelita que cuando uno era, cuando uno es experto en lavar, aunque sea en el lobo de un caballo lava, lava. Dime, ¿vos crees eso? No. No, yo no puedo, yo tengo que dejar una piedra más o menos bonita. Ajá. Pero en el lobo de un caballo, no lavo bien. Más incómodo. Ajá, no se apura a uno, no le abunda. Y asegúrate el caballo y no viene. Ahí está. Yo no sé qué les está dando. Les está diciendo que se va a venir, que se porten bien. Ahí se le van a ir. No vienen. No le van de ahí. ¿Ah? No le van a ir. No. Ahí que no puedo. Miren, me vuelan a ir para allá. Sí. Pero me alcanza, mamá. Nada, que se van a ir flotando, no que se van a ir abajo de agua. ¿Ah? Nada, que se van a ir flotando. No se van a ir. Nada, que se van a ir flotando. Chome. Mira, Mauricio. Véngase. Véngase. Déjalo llorar un ratito. No lloran sangre, decían mi mamá. Pobrecito, le da lástima. ¿Cuándo mira la milpa ahí? Vamos ahorita si quieres. ¿Pero a qué? Le sirvió tres locos. Ah, pues más adelante. ¿Y cuando ya esté la milpa, cuántos de los que le van a dar? ¿10, 20, 15? 5. Una mano. 5 locos. Está todo sacado. Ah. Mira, mira, niña. ¿Se les fue uno? No. No, está pegado. Está fuerte. Ok, y está afuera. En la Navidad ponía entre los 5 locos. 5, ¿cuánto los vas a ver? Y cuando los vaya a cortar, me hace una videollamada. Si vos, Margarita, ¿cuánto me vas a dar? ¿5 elote o 10? ¿Más? ¿Cuánto le vas a dar a ella? ¿5 elote o más? ¿Cuánto dijo vos? ¿Cuánto dijo vos? ¿Cuánto dijo? ¿Cuánto le vas a dar 5 elote o 10? ¿10? 10. Ojo, porque ahora en adelante, cuando yo haga uno, le voy a dar. Cuando lo vaya a cortar, le voy a hacer videollamada para ver si no me roba. Sí, videollamada, ¿cómo que? Yo voy a ir, vos me invitas a cortar, pero me lo vas a traer. ¿Cómo que está cerquita? Ah, pues sí. Yo lo voy a dar. Mira, parate ahí. Mira la vivienda de aquí. Y te aseguro que ahí tienen amados. No sé quién. A ver. Pero la vivienda de aquí, ¿sabes? Mira ahí, está parando hasta ahí, don Maury. ¿No se ve mal? No. A ver, ¿o qué está mal? Quizás adentro. No, güey, no, güey. Y la perrita no está llorando. No. El que me mira de aquí me ve a la jodida. A ver dónde está. A saber a dónde está, le digo. ¿El qué? A saber a dónde está don Maury. A ver. Vaya. Le agarramos la lazo más o menos. Ay. Fíjate que a mí me gusta hacer cualquier invento, tamales, pero la lavada detrás de los peroles. Qué cólera me da. Cuesta eso. Sí. La lavada. Porque tenés que lavarlos. Porque ahí no hay están amontonados en la cocina. Sí. Eso me da cólera a mí. Da pereza. Ajá. Lo que voy a hacer de ahora en adelante es cuando cocine algo en Perol. No le voy a dar a usted el plato ni un bolso al Perol. Le voy a dar que lo lleven ahí para allá. Porque me lo traen bien inscrito. Buena. Buena idea. ¿Cómo no nos invita usted? Ah. ¿No nos invita mejor? No, hombre. Solo me lavas el Perol y yo... ¿Solo eso? Por mi edad, Indri. Ya yo ya no puedo. Me cuesta mucho lavar Perol. Se nota que es la edad. Vino sin Gina. ¿Qué es? ¿Sin Gina me vine, vos? Qué vergüenza. Ajá. Y porque sentí calentito allí, vivió la Gina. ¿Y si no? Y si no, yo me verá. ¿Qué has venido caminando? Ay, no. Imagínate que un día me monte al carro y vaya así, la chulla. A mí no me da pena, yo voy. Y uno cuando el cerebro ya le empieza a dar efectos, no hay que acuércoles, ¿eh? Ay. ¿No hay vino? Bien. No vino ni vendrá, mamita. No vino, mamita. Los perros lo tienen bien fantagiado. Vaya. Entonces le miramos un ratito a este y como que ya estamos en el inverno. En el grano, ajá. Lo viva y se vea que luce, ¿vale? Sí. Vaya, ¡salud! ¡Salud!